pues sí amigos de este vídeo de hoy es para ti para ti que te gusta andar como el mismísimo lee wayne quería también agregar que si tienes la piel canela este vídeo también te va a servir a lo largo de mi vida en este mundillo del tatuaje he escuchado muchas veces que las personas con piel oscura los tatuajes no se deben y aunque tenga la piel canela se te terminan borrando que hace qué paso seguir para tener ese tatuaje hermoso como tu amigo grima y así poder disfrutar de los placeres de esta vida pues en este vídeo te daré tres tips no tres no cuatro tips que te harán la vida mucho más fácil a la hora de escoger tu tatuaje y tener ese resultado que tanto anhelas así que queda hasta el final del vídeo para que lo descubras antes de comenzar con estos cuatro tips quería recordarte que lo más importante es que cojas un buen tatuador si no sabes cómo pues te dejo un videito por aquí para que no falles en ese primer paso tan importante así que ahora sí número uno evita los tatuajes realistas si amigo es el estilo que en lo personal a mí más me gusta tatuar pero es la verdad los tatuajes realistas con el tiempo tienden a difuminarse porque no tienen líneas fuertes de contornos y eso hace que se vayan perdiendo vayan perdiendo todos los detalles con el tiempo número dos los tatuajes con colores en la piel oscura siempre se terminan perdiendo y por si eso fuera poco a veces ni siquiera se pierde se ponen súper opaco se ponen súper oscuro teniendo como resultado un más que al final no se entiende nada sin detalles ni nada por el estilo número tres evita los tatuajes con líneas finas escoge mejor los tatuajes con líneas gruesas como cuáles pues como el estilo tradicional o el estilo de geométrico también puedes escoger el éder y que queda muy muy épico número cuatro la tinta blanca muchas veces en mi estudio me han preguntado si la tinta blanca le queda mejor por el simple hecho de tener la piel más oscura y tiene sentido pero no es así amigos la tinta blanca en la piel oscura se borra siempre se borra así como escuchan esos tatuajes que ven por ahí con tinta blanca súper súper bacanes en la piel oscura se terminan borrando y se ponen un tono muy bueno para que el tatuaje de tinta blanca dure debe tener una carga muy muy alta de tinta blanca y entre más blanca sea la piel más se verá el color blanco este tema es un tema que me gustaría tocar en otro vídeo así que déjamelo en los comentarios si quieres que a donde más en este tema así que si tienes facebook y también en tiktok sígueme porque si tengo y los datos te lo dejo en la descripción de este vídeo así que amigos atentos a otros lanzamientos porque vamos a tocar temas muy muy importantes tú y yo y eso te hará la vida mucho mucho más fácil a la hora de escoger tus tatuajes tus tatuadores y los estilos que necesitas para tener ese resultado que siempre ha soñado sin más nos vemos en otro vídeo